¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Los hábitos higiénicos son bastante importantes en la salud y cuidado personal. Tanto así, que describen perfectamente el tipo de persona que es cada uno. Pero uno de los más descuidados, y que se les toma menos importancia, es la salud dental. En sus inicios, hace cerca de 4.000 años en el Antiguo Egipto, era una buena muestra tener dientes blancos y alineados. Esto, según algunos manuscritos. Incluso, se conocían las consecuencias de no tener hábitos saludables en cuanto a los dientes, sugiriendo métodos que permitían el cuidado correcto, tales como el clister o lavada dental tras la comida. La primera pasta dental fue elaborada con pimienta, polvo de sal, iris, hojas de menta y flores. Aunque también se puede encontrar hecha de mirra, cáscaras de huevo y uñas de buey. Por otro lado, los persas tienen una mezcla de agua boratada, la cual era aplicada en los dientes y encías con un pincel. También se tiene el curioso caso de los iberios, que se enjuagaban la boca con orina para poder preservar su firmeza dental. Probablemente de ahí venga el mito de que un dolor de muela se puede curar así, con tus propios orines. Pues también los celtas y algunos pueblos germánicos tenían esta costumbre. Hoy en día sabemos que es gracias al amoníaco, el cual contribuye a la conservación de los dientes. También podemos encontrar que los romanos se aplicaban leche materna con algodón, pero el primer cepillo dental data de la antigua China, con huesos y espinas de pescado. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar el proceso de fabricación de la pasta dental y cómo es que pasamos de orina a una mezcla de agua con minerales. Iniciemos. Todas las pasas de dientes tienen algo en común, y es que están hechas a bases de minerales, tan duros que parecen imposibles utilizarlos para la limpieza dental. Primero, llegan a la planta en grandes tanques, esperando ser triturados por una gran batidora. Todo junto, tanto minerales, piedras, aromatizantes y colorados, son mezclados hasta formar una pasta. Pero claro, para que esto sea posible, es necesario agregar un gel para poder homogenizar todos los ingredientes. Es en este punto donde se diferencia cada marca de pasta dental, pues los ingenieros químicos son los que les dan el toque especial. Un error podría ser fatal para la mezcla, y la generación de grumos es crucial. Tal vez te has dado cuenta de que en algunas marcas de bajo costo puedes encontrar en la pasta dental algunas piedras o masas bastante duras. Una vez mezclada la pasta dental, es transportada a una cámara presurizada, en la cual se inyectarán los tubos del empaque. Poco antes del final, hay un proceso para poder diferenciar cada marca y cada tipo de pasta. Seguramente has notado que el producto tiene rayas dependiendo de cuál luces, como la versión blanqueadora, encías sensibles, entre otras. Todo este proceso es llevado a cabo en los laboratorios, donde los técnicos se aseguran de que la pasta blanca y las de rayas de colores, o cualquier otra, tenga la misma viscosidad. Esto asegura que no se mezclen las rayas con el resto de la pasta, y que salga el tubo uniformemente. Una vez confirmada esta propiedad, los dispensadores insertan la pasta, pero por dentro, hasta ser divididos, permitiendo que se vean las tres rayas de colores en un producto como este, por ejemplo. Dentro de los minerales, encontramos que existe la sal y el bicarbonato de sodio, algunos abrasivos, que constituyen hasta el 50% de toda la pasta, pero gracias a esto, es posible remover la placa de los dientes. Entre estos, encontramos el hidróxido de aluminio, y el carbonato de calcio, varios fosfatos hidrogenados, y algunas silicas. También podemos encontrar fururo y detergentes. Pero el otro gran ingrediente, es el agua, que se encuentra hasta en un 45%, por lo que el resto, solo son los minerales antidimensionados. Algo curioso, es como se hace la espuma cuando nos cepillamos, pues esto, es gracias a los detergentes añadidos. Como hemos visto con todas las marcas, el proceso es completamente automatizado, donde la mano del hombre, solo es vista en algunos operarios. Aunque pensemos que la pasta de dientes parece venir del algodón, o de alguna masa rara, es increíble como se obtiene de la trituración de minerales, en paletas que van a más de 2.000 revoluciones por minuto. Y aunque parece sencillo solo mezclarlo, el verdadero trabajo viene de los laboratorios, en donde se realizan las fórmulas exactas, para poder permitir una buena limpieza de los dientes. La higiene dental, es sin duda algo que no podemos dejar pasar por alto. Estoy seguro de que por lo menos uno, ha tenido algún problema por falta de higiene dental. Sin embargo, el proceso de fabricación, es bastante interesante, y la dedicación para que obtengas un blanco perfecto, por parte de los ingenieros encargados. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Cómo pensabas que se realizaba la pasta dental? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en la descripción, o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver los videos así, apúyame con un like en Facebook, y suscríbete a este canal. De esa manera, estarás al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló, Irving Brown. Segundos más tarde, tras analizarla, se dio cuenta de que era nada más y nada menos, que un pequeño roedor. En la publicación, dejó información sobre el lote, para que la gente pudiera identificar la lata, y así, evitar que estuviera en peligro su salud. Por otra parte, publicó algunas imágenes con el pequeño animalito en la lata, mostrando y confirmando el lote de caducidad del producto. En los comentarios, aunque muchos apoyaron la publicación de Julio... ¡Gracias! ¡Gracias!